En estos últimos meses me habéis escuchado muchísimo hablar de los perfumes Milk Mask de Molton Brown. Así que, ¿qué os parece si los desgranamos y los comparamos? ¡Hola! ¿Qué tal locuelas locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil. Bienvenidos a una reseña comparativa bastante pedida, he de decirlo. Y es que desde que os enseñé estas dos fragancias, muchas me habéis preguntado por ellas. Desde el cuánto se parecen, cuál merece más la pena, cuál rinde mejor, etcétera, etcétera. Así que mi propósito en este vídeo es dejar claras todas esas dudas y hablaros en profundidad de las dos versiones. Tanto de la Eau de Toilette como de la Eau de Parfum. Así que, ¡vamos al libro! Por un lado tenemos el Milk Mask, la versión Eau de Toilette. Y por otro, en frasco oscuro, la versión Eau de Parfum. Para empezar, ambas fragancias se lanzaron en 2020 por la perfumista Maya Larnut. Y presumen de ser cruelty free y libre de parabenos. Pero vamos a su principal diferencia que es la composición. Voy a empezar por la versión Eau de Toilette, ¿vale? Que es la clarita. Todos los Eau de Toilette de Moulton Brown tienen el mismo frasco, ¿vale? Son todos ahí plateaditos y ya está. En los Eau de Parfum sí que vamos a encontrar que la bolita de arriba va cambiando de color. Pero bueno, como digo, vamos a empezar por el Eau de Toilette. Vamos a empezar por la salida. Este perfume en la salida tiene una salida frutal, donde vamos a encontrar la pera y el melocotón. Y que cuanto mejor temperatura haya afuera, me sale esta faceta frutal a relucir. Quedaros con eso porque es un dato importante que va a tener bastante diferencia con la versión Eau de Parfum. Cuando llegamos al corazón vamos a encontrar un corazón, que es lo que le da todo el ADN a la fragancia. Donde vamos a encontrar ese almizcle, vainilla y ambroxan. Este trío La La La, que ya os adelanto, se va a repetir también en la versión Eau de Parfum. Y es el eje de unión entre ambas. Aquí lo que pasa es que, pese a ser una fragancia muy almizclada, ¿vale? Porque lo es, la vainilla está muy venida arriba. Entonces es como un almizcle dulce, un almizcle avainillado, que va a tener lo mejor de los dos mundos. Va a tener esa faceta tierna de la vainilla y esa faceta limpia del almizcle. Que para mí es algo que me rompió bastante la cabeza en su momento y que es lo que más me gustó de toda la composición. Y para terminar nos vamos a un dúo de Abatonka y Zedro. Aquí, al final, el Abatonka también se siente bastante, pero como digo, para mí el dúo protagonista de esta fragancia es ese almizcle avainillado. Eso es lo que va a estar muy, 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 muy presente. Pero bueno, si nos vamos a la versión Eau de Parfum, vamos a encontrar la diferencia principal en la salida, ¿vale? Os voy a hablar de notas y luego ya os hablo un poco más en profundidad de diferencias y similitudes. Esta fragancia tiene una salida diferente, donde vamos a encontrar leche y el EMI. Lo que le va a dar esa parte resinosa, que es el cambio principal, por así decirlo, la gran diferencia respecto al Eau de Toilette. ¿Vale? Leche y el EMI. Porque una vez que volvemos al corazón y al fondo nos vamos a encontrar lo mismo. Almizcle, vainilla y ambroxan. Ese toque de almizcle avainillado. Aquí ya no es tan limpio, ¿vale? Aquí se va a notar mucho más el peso en el lado más oriental, más especiado, porque la carga de abatonca que tiene en el fondo, igual volvemos a repetir, abatonca y cedro, es bastante mayor. Y es que de hecho, son las dos que llevo hoy. Llevo el Eau de Parfum en esta mano y el Eau de Toilette en la izquierda. Y es que, si las vais comparando, la diferencia principal para mí radica en la salida. La salida es muy distinta a la personalidad. Estas dos fragancias cambia bastante. Mientras que esta salida siempre va a estar en ese lado limpio-dulce, ese limpio-endulzado. En la salida vamos a encontrar la pera y el melocotón, que de verdad, cuanto mejor tiempo haga, más vais a tener de esa parte frutal. Mientras que en pleno invierno la parte frutal se quedaba así como cachatita. Entonces, la salida es distinta. Esta es una salida como mucho más aireada, más frutal, más vivaz, más alegre. Mientras que la salida del Eau de Parfum es una salida más introspectiva. Ya os digo, Llemi se va a notar mucho ese toque ahí como mucho más resinoso, más cargado, más pesado. No porque sea un perfume extremadamente intenso, ¿vale? No es eso. De hecho, ahora hablaremos de rendimiento, pero no es así. Pero sí que tiene bastante más intensidad en cuanto a la salida se refiere. Porque después, cuando llegamos a esa parte común, que ya hemos visto que corazón y fondo prácticamente se dan la mano, por no decir que se dan la mano del todo, lo que cambian son las concentraciones. Mientras que aquí nos vamos a por un almizcle avainillado, que insisto, es muchísimo más limpio, y va a tener esos toques dulces, pero son toques dulces como muy joviales, muy alegres, muy diurnos. Aquí nos vamos a un fondo bastante más dulce, seco, más introspectivo, con un perfume más confi, ¿vale? Este es un perfume como más de disfrute personal, la típica tarde de otoño, que fuera está lloviendo, que está estoy con tu librito y esas cosas. Este es el perfume más adecuado. Es mucho más cálido que este, ¿vale? Entonces, como veis, la proporción de las notas hace que cambie bastante la personalidad de cada uno de ellos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué me transmiten estos perfumes? Pues por un lado, el Eau de Toilette me transmite mucha más sensación de limpieza, dulce y alegre, mientras que la versión Eau de Parfum me resulta más reconfortante, más cálida, más invernal también. Entonces, si esto lo trasladamos a los usos, para mí este es bastante más versátil. Para verano no lo veo tanto, ¿vale? Fue en verano cuando le tuve, sí, fue en verano. Y en verano digamos que no es lo suyo, pero otoño, invierno, primavera, sin problema. Para mí es un perfume mucho más diurno, más de disfrutarlo para todo el día, para la oficina, para salir. Da igual, en ese sentido es bastante versátil, porque ya os digo, al final un limpio dulce encaja muy bien en muchos sitios. Pero, os debo decir que este, para dormir, me gusta mucho. Es como que tiene ahí ese punto relajante, ese punto ahí limpio dulce, que para dormir lo he usado también un montón. Porque además, al no ser tan intenso, te ayuda a dormir como con más facilidad, ¿vale? Y sobre todo si duermes con alguien, pues no le estás dando la turra, pues este me gusta. Sin embargo, si nos vamos a la versión Eau de Parfum, la versión Eau de Parfum es mucho más otoño, invierno. Y para mí, ya os digo, es como de planes tranquilos. Esta la usé muchísimo, bueno, seguramente que os acordaréis cuando estuve tan pochita. Por cierto, sigo ahí con la, digamos que la salud no es lo que mejor tengo yo últimamente. Estoy mejor, por cierto, que muchas veces me preguntáis y tal, pues estoy mejor. Muchas gracias por preocuparos. Pero cuando estuve tan malita, tan malita, aquel mes de noviembre que para mí fue horrible, pues este compañero, bueno, este fue mi compañero. ¿Por qué? Pues porque me daba esa sensación de calorcito, de confort, de comfy, de estar en casa, de achuchoncito, ¿vale? En definitiva, de achuchoncito. Entonces, entre las dos, como versátil, un poquito más versátil, está aquí. Y para terminar con las diferencias y similitudes, hablemos de rendimiento. Bueno, pues por un lado, el Eau de Toilette vamos a tener una duración de unas 6 horas, lo cual para el Eau de Toilette está bastante bien. Y unas telas más bien suave, ¿vale? Ni siquiera os diría yo que moderada. Este es un perfume muy de sentírtelo tú o de sentírtelo a alguien que esté muy cerquita. Esto significa que para trabajos como el mío es fantástico. Así que si estás buscando un perfume con ese toque limpio, pero que no tenga un almizcle muy poderoso, no, 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 no. Y te gusta la vainilla, te gusta ese toque ahí dulce en las composiciones, este perfume es perfecto. De hecho, me habéis escrito bastantes que sin haber yo hecho la reseña ni nada, os habéis ido a ciegas y luego me habéis dicho ¡Madre mía, Barta, estoy encantadita con ellos! Pues oye, qué guay, qué guay, oye, que hayáis encontrado aquí el amor embotellado. Me siento yo aquí la pitonisa perfumil. Sin embargo, si nos vamos con el Eau de Parfum, nos vamos a encontrar una duración mayor. Aquí sí que nos vamos a ir a las 8 horas muy fácilmente y una estela moderada. Igual, para trabajar, y eso también lo he usado de diario porque como es así cálido y tal, me gusta, ¿vale? Me da ese achuchoncito que lo puedo usar un montón y de hecho, ya os digo que en noviembre lo he usado muchísimo y mis abrigos, mis bufandas, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría olía a esto, o sea, tal cual os lo digo. Así olía a Smarties este otoño. Y respecto a originalidad, ¿hay perfumes similares? ¿No los hay? Bueno, pues sinceramente, estos perfumes les comparan mucho con el Over the Mask de Magler, que a mí tampoco se me hacen muy parecidos. Le comparan con el de Whispers in the Library de Réplica de Mesol Margiela, que a mí tampoco se me hace parecido. El Whispers in the Library es muchísimo más seco, mientras que estos tienen ese punto más cremosón, más dulce. Entonces, realmente, aunque hay muchas comparativas y tal por ahí, yo no las siento tan parecidas. Se parecen entre sí, pero con otros perfumes a mí no me dan tanto parecido. Por ejemplo, vi una comparativa que hablaba del Leite Concentre, del de Chobot. Nada que ver, el Leite Concentre es leche condensada. Estos no son leche condensada. Tienen un nivel de dulce bastante, bastante, bastante más recatado. O sea, ni de broma. Hablemos ahora de formatos y precios. Bueno, pues los que veis aquí son los dos formatos que hay. El de 50 ml por un lado y el de 100 ml por otro. Respecto a precios, los tamaños grandes, este de aquí, del Eau de Toilette, son de 100 euros y los Eau de Parfum salen a 130, ¿vale? Esa es la diferencia. Sin embargo, en Parfum Dreams, por lo menos hoy, que lo he estado mirando, tenían bastante buena oferta. Salía como por 80 euros, una cosa así. Si sigue cuando este vídeo esté publicado, os lo dejo abajo en el link en la descripción, ¿vale? Y ya que hablamos de esto, hablemos de la facilidad de compra a ciegas. Pues bueno, para mí tienen una dificultad media, diría yo, ¿vale? Es un poquito más complicado el Eau de Parfum. Entonces, si buscáis algo más fácil, el Eau de Toilette. Si buscáis un perfume más limpio, pero con esos toques avainillados, ese toque aireado. Un perfume versátil que te puedas poner bastante bien para todo tipo de ocasiones o para todo el año y tal. Ya os digo, verano, lo que menos, el Eau de Toilette os va a cumplir muchísimo mejor esas premisas. Sin embargo, si lo que estáis buscando es un perfume de achuchoncito. Un perfume de sábado por la tarde en tu casa, mientras estás leyendo, te prendes una velita, estás viendo una peli, algo muy tranquilito. Entonces yo me iría a por el Eau de Parfum. Y es que si me preguntáis, pues fijaos. El Eau de Parfum tiene un secado mucho más dulce. De hecho, ahora mismo me acabo de dar así un flasado con el secado de Teo Cabanel, con el café Cabanel, con esa batonca tan profunda que tiene. Entonces, este es mucho más otoño-invierno. Pero, si yo me tuviera que quedar solo con uno, os diría que yo me quedo con el Eau de Toilette. Fijaos, después de mucho probarlo y de mucho dar la esvidilla. Es que este tiene ese almizcle limpito y cambia tanto según el clima que haga, desde un almizcle mucho más prominente a unas frutitas. Entonces, no sé, este me parece súper bonito. Fue un gran descubrimiento, fue un intercambio con mi querida Cris, que por cierto se llevó una joya de mi colección, pero solamente se la podría haber dejado a ella. Ya os contaré a ella cuál es. Yo ahí lo dejo, no voy a decir nada. Así que nada, locuelos, locuelas, hasta aquí la reseña comparativa de hoy. Espero que os haya sido útil, espero que os haya disipado bastante las dudas. Y bueno, pues cualquier cosa, dejadlo en comentarios, haced preguntas, comentándoos también vuestra propia experiencia, porque así es lo más enriquecedor que podemos hacer. Y sobre todo, pasad muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!